...de fútbol, Ricardo Pera es un seguidor en el índice bromeo, Ricardo. Te saludo con mucho gusto, Enrique. Ya no hay partidos amistosos, en todos se juegan la vida. Reina, y se pita el fuera de lugar, pero lo marcan de cerca de todos los. Muy bien sincronizado el sector defensivo para jugar al offside. Guoso, me ve la juega. Recibe Guoso. Ángel Reina. El Corsario. Ese Vicente. Ángel Reina. Montenegro. No hay duda, ese es un saque de meta. Tiro muy lejano. Balón llevaba demasiada potencia. Me parece que llegó tarde. El topo. Montenegro. Encuentra un compañero. No está nada mal esta serie de movimientos. Recibe el dueño. Montenegro. Montenegro. Recibe el dueño. Carlitos. Esta es la asociación manifieste. Ah, y apenas salió al lado del poste. Fue un gran disparo. Fue un gran disparo. Fue un gran intento. Más de estos cuadros. Más de estos cuadros. Ángel Reina. Cristian Benítez. Comandante Juan Pablo Rodríguez. Luz dueña. El científico. Posibilidades. Es un penal. Apunta el manchón y se lleva la mano a la bolsa. Se puede sentir la tensión en este momento. Enorme ambiente se vive. La localía vibra, pero en serio. Muy oportuno este gol y muy buen remate. La jugó como jefe y la definió como señor. Me quito el sombrero. A la mitad del partido vamos 1-0. Bueno, pues parte importante de jugar bien es meter la pelota en el cuadrito. Y solamente es lo que les ha faltado. Arce. Benítez, Benítez, Benítez. Esa se fue a un lado para el desconsuelo del respetable. Había muchas piernas alrededor de él. No me sorprende que haya fallado. Están intentando extender su ventaja un poco más. Buena pelota. La tiene Vicente. El bebé, Pabel Pardo. Qué bonito es lo bonito. Era para mucho más. Equivocó la defensa. Aquí está Ludueña. Reina. Montenegro. El arquero mostrando dotes al quedarse con la pelota. Despeje del arquero. El científico. Cristian Benítez. Ochoa intercepta fácilmente el centro. Montenegro. Montenegro. Carlitos. Bebé la juega. Reina. Buoso. Montenegro. Tiene una opción para hacerlo. Sí, es un fuera de lugar. El bebé. Este es un pase desequilibrante, pero en serio. Mortero se queda con ella. La tocó como maestra. Meten una gran pelota. Benítez, Benítez, Benítez. Comandante, Juan Pablo Rodríguez. Me parece que tiene suerte, Enrique. No estaba en buena posición para parar. El corosario. Montenegro. El tamborilero, Vicente Sánchez. Partido muy reñido, muy peleado, pero bien ganado. Algunos dirán que no, pero impusieron condiciones. Pues se presentó aquel penal muy temprano en el partido. Supieron marcar el gol y esa fue la diferencia. Pues aquí estamos nuevamente para llevarles a ustedes este gran partido de fútbol. Me acompaña mi compañero y amigo, Ricardo Peláez Linares. ¿Cómo estás, mi querido Enrique? Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Un partido seguramente muy emocionante porque hay calidad en el terreno de juego. Pues hoy se juega únicamente el orgullo de estos dos equipos. Pero aún así veremos un partido de fútbol bien de emociones. Me acompaña en esta transmisión Ricardo Peláez. ¿Cómo estás, Enrique? Un placer nuevamente trabajar contigo. Y seguramente veremos muchas emociones porque en el terreno de juego hay grandes jugadores. ¡Achita Ludueña! ¡Ah, que rechace! Es muy buena la primera atajada de este guardameta, Enrique. Se concede un tiro de esquina. Soberbia defensa de la portería. Se quedó con ese cabezazo en el aire. Este guardameta se colgó de ese balón en el aire y se quedó con él muy bien. Rojas. Extraordinario el anticipo para ganar del defensivo. Montenegro. ¡No mata, no mata, no mata! ¡No se vaya! Puede meter una diagonal peligrosa. Pelota tremenda en el área. El portero sale con ella. Es el Udueña. Carlitos. Obligado a sacarla. ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Qué bonito! Rojas. Recibe Vicente. Eleva la pelota cruzada. No es común que a estas alturas del partido nos mantengamos en blanco, pero así ha sido hasta ahora. Lo intenta. Despeje a tiempo. Juega Vicente. ¡Ah, qué suerte de señor! Metió bien el paso. Cristian Benítez. Comandante. El científico. Recuperada allá atrás. Ahí oímos el silbatazo del medio tiempo y seguimos sin goles. Mientras que los jugadores salen de la cancha. Carlitos. Juegan bien por fuera. El árbitro asistente indica bien la regla once en el fuera de lugar. Eso estuvo muy apretado, Enrique. La Jun. Aquí la tiene. ¡Vamos! 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 El topo lo hizo con claridad. Montenegro. A que reboso pase pone a temblar al rival. El tamborilero, Vicente Sánchez. La pelota está donde los peces no quieren llegar. La afición local se ha quedado sin habla. Pues querrán depender esa ventaja que les ha costado sangre, sudor y lágrimas, Enrique. No hubo ninguna vacilación en ese muchacho. Carlitos. Los defensivos no le quitan el ojo a esa pelota. ¡Qué buena cualidad defensiva! Vean cómo llegó a tapar. Rebotó en el poste. Y se encuentra la pelota en los pies. ¡Bugueña! ¡Tuyo, mía! ¡Tenla, te la presto! ¡Acaríciala! ¡Bésala! ¡Montenegro! No hay falta de jugadores en el ataque. ¡Gol! ¡Qué manera de iniciar de este chico! Este tipo no la pensó dos veces. ¡Primer tiro! ¡Primer gol! ¡Pasaralos es! Es el dueño. ¡Pero no! ¡No, chutará! Se van al frente alegremente. ¿Qué pasa si le supera? Comandante Juan Pablo Rodríguez. ¡Gol! ¡Goloso! ¡Aso! 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 Estaba buscando la esquina con ese tiro, pero pegó en el poste y entró! Todavía no se sentaban algunos aficionados y ya cayó el gol. Reina. ¡Goloso! Es el incente. Pues me gustaría ver más pelotas cruzadas. Están llegando bien por los costados. Y esa pega en el poste. La tiene que sacar. Lo hizo muy bien. Montenegro. ¡Qué bonito toca de un lado a otro, mareando al contrario! ¡Esa es la asociación! ¡Eso es penalti! Tal vez le saquen la tarjeta por eso. Ese sí que es un momento... ¡Gol! El gol pone tablas el partido. ¿Para quién será? Es la primera oportunidad del partido y entró. ¡Qué bien se debe de sentir! Los delanteros principiantes deberían estudiar la técnica de este señor. Metió ese primer tiro como si lo hubiera estado practicando todo el día. El científico. El científico. Montenegro. Reina. Montenegro. Enorme. Enorme oportunidad. Enorme. La atrajo a su alcance en forma brillante. Montenegro. Montenegro. Reina. Montenegro. 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 Es Vicente. Buoso. La Jun lo han bloqueado Cristian Benítez La primera mitad termina empatada 1 a 1 Yo creo que falta inteligencia Más concentración Y sobre todo variantes El partido está parejo y nada para nadie A ver qué sucede en la segunda parte Es enorme la distancia para el tiro Este guardameta tiene manos Muy seguras y firmes Excelente pase largo Directo al compañero de equipo De puntería de Apache Tuya, mía, tenla, te la presto Acaríciala Logrará el tiro El balón está Dentro del orco Está feliz con esto Y les aseguro Que va a querer anotar más goles La hizo tan fácil Que parecía difícil ¡Qué resolución! El científico ¡Arriete, parriete! ¡Arriete! Pelota que juega Con toda tranquilidad la defensa Guillermo Ochoa despeja el balón El científico Atravesó bien el cuerpo En la trayectoria De ese tiro Muy, pero muy bien ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡No! Un autobol puede desanimar Completamente al equipo Se supone que está ahí para atajar No para anotar En su propia portería ¿Qué podrán hacer con esto? ¡Arriete! Anticipó para desviar el balón Montenegro El juez de línea estaba atento Y marca el tiro libre El jugador estaba Un pelito adelantado Buen reflejo Buen brinco Y es él Qué bonita forma De hacer uso del pie Esta defensiva No se está aplicando Hasta el momento Hay que mandarla lejos Rojas Vamos a ver Si pueden organizarse Y llevar el balón Hacia adelante El científico Están moviendo muy bien Su pelota El árbitro señala Que tendremos Dos minutos más Tiene una oportunidad Le pegó tan alto Que tiró hasta un sopilote Y lo dejó Atarantado La Jun Bebé parlo Jugó con trigonometría Se están pasando Las pelotas Frente tiene A la gloria Esta es La danza del área Cada uno Agarra su chambelán En una última oportunidad Aquivaldo Recibe Vicente Me queda claro Estuvo bien señalada La regla 11 Es un fuera de juego Por nada El científico La defensiva Luce muy sólida El día de hoy Enrique Y así Así se ganan Los partidos Es Vicente Guoso Gol La metió ahí En los araños El sonido Esa anotación Asegura que los siguientes minutos Serán de verdad emocionantes Y quizá podían conseguir la victoria Realmente se indignó De un lado la balanza Pero en un partido Cerrado Luchado Peleado Que dejó satisfechos Casi a todos El día de hoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!